Vamos selección, que nada es imposible. ...y cada electrónico, el inicio de un relleno de ganar electrónicos, vidrio y... Bien, a menos que haya otra banda, creo que tenemos a un ganador. ¡Oh, esperen! Hay otra banda de Open Bill. Demos la bienvenida a la banda de Open Bill. ...y cada electrónico, cada electrónico, cada electrónico, cada electrónico. ¡Sí, esta parte acción es muy bien, ¿no? ¡Sí, claro! ¡Es una acción! Soy el único que te puede ayudar. ...y forma la articulación del club. ¡Este derecho! ¡Se están viendo sus seleccionados! ¡Se están viendo en Argentina! ¡Es la final de la Copa del Mundo! ¡El mundo ha ido frío, Argentina! ¡Estamos de pie! ¡Y aquí estamos, y aquí podíamos!